Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por Cato Media, el canal de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy, como todos los días, estoy tan feliz de estar con ustedes y especialmente porque tengo un invitado de lujo. Él es el historiador Víctor Hugo Arellano. Con él vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre ese día tan importante para las familias ecuatorianas y para la mayoría de la humanidad, que es el Día de los Difuntos, el recordar a sus seres queridos que han fallecido, que han hecho su transición y que siguen en el recuerdo, en el corazón, en la mente, inclusive en las casas de las familias. Y cada vez que llega este momento tan importante como este Día de Celebración, las familias se preparan y hay diferentes tradiciones aquí en nuestro país, Ecuador. Esas diferentes tradiciones las vamos a conocer de la mano de Víctor Hugo Arellano. Así que le damos la bienvenida. Víctor Hugo, ¿cómo está? Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Un privilegio también y para poder compartir algo de lo que uno sabe, ¿no? Y poder ayudar a los demás en los que se puede ayudar e informar a los que se puede informar. Muy bien. Este es un programa muy lindo que a la familia les encanta. Lo ven a nivel nacional y también lo ven a nivel internacional por YouTube. Entonces, queremos que el público que va a ver este programa recuerde un poco nuestras tradiciones. Y como usted es el experto, quisiera saber por dónde empezamos. Empezamos por la gente de Guayaquil, por la gente de la sierra, de la costa, del oriente. ¿Cuáles son esas tradiciones, Víctor Hugo? Bueno, yo quería comenzar por una mentira. Porque una de las cosas que más le importa al ser humano, sea hombre o mujer, niño o adulto, es que pasa con sus seres queridos cuando pasan al descanso por algunos, por otros es el paso de la eternidad, para otros están en otro estatus, están en diversos niveles. Entonces hay una diversidad de criterios y de creencias, todas muy valederas, todas muy importantes. Y bueno, también hay la de la Biblia que es la que menos se usa. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, moriréis. Y la serpiente dice, no moriréis. ¿Cómo que no moriréis? No. Vas a morir y vas a hacer polvo vuelos a la tierra. Pero a partir de ahí, que en este libro está el relato más antiguo, registrado, hay una serie más de relatos. Pero nos podríamos pasar toda la mañana, toda la tarde, toda la vida en el asunto. Así que podría, pues, nosotros tenemos que llegar a nuestros momentos en un Guayaquil mezclado. Porque aquí habían, no digo exactamente en Guayaquil, pero aquí habían habitantes de las propias de América y vinieron habitantes de Europa, habitantes de África y posteriormente vinieron habitantes de China, del Medio Oriente, los árabes, italianos, españoles. Y cada uno trajo su costumbre y su creencia, ¿no? Que son muy dignas y muy respetables. Pero para nosotros, pues, el día 2 de noviembre, el día universal de los difuntos, es demasiado importante. Y lo sabemos porque yo tengo familia que ya falleció, mi mamá, mi papá, mi hermano, que son importantísimos para mí todavía, no han perdido importancia. Claro, para todos nosotros, para los que tenemos familia y amamos a nuestra familia, realmente cuando se muere un ser querido puede pasar años y años y siempre nos recordamos con ese mismo amor de siempre. Ya lo que decía Víctor Hugo, si hay tantas creencias sobre el proceso de la muerte, para unos es que ya se murió, otros, el alma seguía en la casa, otros se fueron al cielo. Sin embargo, el alma es esa esencia, esa luz que regresa al cielo para que Dios la acoja, la cuide nuevamente, la purifique. Y es ese cuerpo físico el que se muere, ese cuerpo físico que vuelve a ser ceniza, pero nuestra alma es luz. Entonces, por eso es cuando morimos, esa lucecita vemos que se dispara hacia el cielo y sabemos que regresamos con Dios. De todas estas creencias, como yo tengo la mía, Víctor Hugo tiene la de él, nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos costeños tienen sus ideas, sus creencias. Vamos a analizar qué es lo que hace, no, vamos a conocer qué es lo que hace nuestra gente cuando llega ese día tan importante que es el Día de los Difuntos. Bueno, ahora estamos más sectorizados porque hay algunos que creen en la resurrección de los muertos cuando venga Jesús, pero hay un dato cuando hablas de la luz y eso se lo puede ver en el llamado cementerio internacional protestante. Cuando entierran a alguien en tierra, hay una luz que se llama luz fator. Y las personas que vienen cerca están acostumbradas a eso, pero se ve la luz ahí, ¿no? Están los restos de las personas fallecidas, está la luz ahí. Entonces, eso es algo que, como ya hemos crecido mucho en la forma de presentar nuestros muertos, se ha perdido, pero algunos saben de eso. Entonces, eso es interesante y lo nuestro interesante también va a ser, ¿por qué? Porque vamos a ir al cementerio, vamos a visitarlo, vamos a arreglar la tumba, vamos a llevarle flores. Muchos conversan con los restos de su familiar y les duele porque cuesta, ¿no? Así es. Este Víctor Hugo, por ejemplo, aquí en Ecuador, en México, hay como cierta correlación. Por ejemplo, en México van, celebran a los muertos, llevan comida a sus muertos y la gente sale a pasear y lo hacen como un día festivo. Aquí en Ecuador vemos que hay ciertas comunidades que también al día de los difuntos preparan alimentos, manjares costosos, digamos así. La gente se engalana, arregla su casa y tiene toda una diversidad de comidas para darle la bienvenida a ese difunto que va a llegar en la noche a visitar a la familia. En lo que yo he visto en los pueblos de la franja costera, Chanduy, Colonche, bueno, Chocoy no está tanto en la costa, pero en estos pueblos que son más puros, casi sin mestizaje, es interesante porque ha trabajado algún tiempo antes para preparar los manjares y las bebidas que van a beber el fallecido. Y entonces en algunos lugares, pero en unas mesas muy grandes, realmente es un tablero donde hay una cantidad de cosas que nadie las puede tocar, son para él. Esa es una de las preguntas que quiero hacer. Esa comida que se invierte tanto dinero y tanto tiempo para prepararle con tanto cariño, ¿se desperdicia después? ¿Nadie la come? ¿O si después de un momento dado la familia se reúne a comer junto con el difunto? Pasando de la celebración, porque primero se va en el cementerio, ¿no? He estado el día de los difuntos por decir en Chanduy, conozco a algunas personas de allá que son propias de nativos y todos van muy bien vestidos al cementerio para visitar a su muerto, porque el muerto está vivo para ellos, ¿no? Claro. El muerto tiene presencia y los recuerdos se vivan más todavía y entonces después de eso van a la casa y ya el otro sería un misterio. Pero podríamos decir que ellos tienen que aprovechar la comida porque se puede desperdiciar. Otra variante que es interesante ya no es solo la mesa para el muerto, es que es un cuarto, sino que el lugar que él ocupaba, ese espacio que no se lo ocupa sino más, se pone el plato para él. Y yo lo pregunto, ¿qué pasó con la...? Bueno, el fallecido se nutre de la sustancia de la comida. Obviamente la comida está pues deshidratándose, pero es parte de la creencia que es una vivencia. Así es. Muy bien. Tenemos algunos ritos aquí en Ecuador y tienen que ver esos ritos de acuerdo a la comunidad. Si es en la costa, si es cerca del mar, si es en la sierra, si es en el oriente. Y vamos con ustedes a conocer más de esto. Así que quédense con nosotros. Ya regresamos. Adelante producción. Estamos en nuestro segundo bloque del programa Carina en Casa. Y estamos hablando de las tradiciones familiares en época de difuntos. En esta época tan importante que es a comienzos de noviembre. Y estamos con el historiador Víctor Hugo Arellano. Bueno, Víctor Hugo, ya vimos un poco de forma general en el primer bloque lo que hace nuestra gente aquí en Ecuador y las diferentes creencias que tenemos sobre la vida después de la muerte. Unos se van al cielo, otros se quedan aquí mismo, otros se desintegraron en ese proceso de morir. Y bueno, pero ¿qué hace nuestra gente? Por ejemplo, nosotros tenemos comunidades muy cercanas. Aquí tenemos a los huancabilcas. Cuando uno va vía la costa y se desvía por Limoncito, esta comunidad es pura. Son herederos de nuestras comunidades indígenas, de los huancabilcas. Por ejemplo, ¿qué costumbres ellos tienen? Bueno, es interesante, ¿no? Que los tenemos tan cerca y no conocemos tanto. Pero primero hay que ver cómo muere la persona. Porque si muere en un accidente y todavía no está por fallecer, pero ya sabemos que hay la posibilidad, entonces se invocan a ciertas divinidades o ciertas creencias entre ellos porque ese evangelio católico no ha llegado tan al fondo o no caló tan hondo tampoco. Y entonces la cultura de ellos está viva todavía. Incluso sus rasgos étnicos, faciales son perfectos. Sin mezclas, no se puede decir que les vestizos o que les... No, no lo es. Entonces hay una serie de pueblos que están en esto que llamamos la cordillera de Chongonga y Colonce, para adentro metidos y que quien quiere saber más de antropología puede apenas acercarse y uno ya sale bañado con una nueva visión cultural. Luego que una vez que se entierran, pues todo se cubre de luto. Las ventanas, las puertas, se prepara una comida, hay que atender a todas las personas que llegan, no voy a decir los invitados porque suena un poco flojo, ¿no? Pero acá hay mucha gente y hay que invitarlos y hay que velar al muerto. Hay que velar al muerto. Hay una misa de cuervo presente donde existe el sacerdote o esté cerca, pero también hay un shaman que puede administrar las cosas. Y es algo que parece que uno ve en las películas, pero aquí sucede. Y entonces este shaman, pues, es el líder espiritual y es el que se entiende con las entidades espirituales y administra lo que está pasando aquí. Porque para la creencia general, esta persona que era y que dejó de ser pasó a otro estado. Así es. Pasó a otro nivel. Así es. Y entonces, este, hay unas variantes entre personas que creen en ciertas costumbres hindúes con las variantes de las de acá, pero terminamos que es lo mismo. Ok, entonces, este shaman lo que hace es ayudar a este, a este hombre o a esa mujer que murió, le ayudan en este proceso de, de su transición al alma. Transición. Ayudan a su alma, a ese proceso de transición entre la tierra y esa parte espiritual a la que pasan. Ahora, hay unas cosas extrañas, ¿no? Se guardan, este, se guardan calaveras, se guardan huesos de mi familiar, a veces, si no tengo la familia de alguien cercano, porque ellos cuidan mi casa. Es decir, que ellos tienen esa creencia, estas, estos, estas comunidades. La viven, la viven. Estas comunidades huancabilcas que estamos viviendo. No solo, todo, todo el campo, lo viven. En el campo de aquí de Ecuador. Sí. En todas partes. Vemos que, entonces, guardan restos del muerto para que cuiden la casa. Sí. Ok. Yo tenía, quería tener una calavera, una calavera prehispánica. Entonces, le pedí a una de estas personas que se van a encontrar esas cosas, me trajo una y me dijo, aquí está, don Víctor, me dice, licenciado, es bonita, bella, y es bien guardiana, me dice, ¿no? Ella chilla cuando viene alguien que no, que no es de la casa, si es un ladrón, es peor, y los espanta a todos. Gracias. Ok. Bueno, a mí eso me parece como un poco, un poco intimidante, porque en mis creencias, en cambio, yo considero que cuando una persona muere, hay que cuidar esa almita, hay que rezar por esa alma para que regrese a Dios, porque si no, si la persona comienza a llamar a su difunto para que le cuide la casa, o se quede en la casa, entonces se ha vuelto un desencarnado, un fantasma, y esa alma no tiene esa oportunidad de regresar a Dios, y de cumplir ese plan divino que necesita, de cumplir su plan terrenal y regresar a Dios para rendir cuentas y decir, ok, ¿qué más te toca hacer en este plano espiritual? Si la dejamos aquí encarcelada en el plano físico, creo que le estamos haciendo un daño, pero es una de mis creencias. No, no. Como terapeuta familiar. Una de las cosas que me gusta de mucho es respetar la creencia del otro, porque es importante la convivencia que es más lindo, porque por ejemplo, si nosotros vemos, hay las reencarnaciones sucesivas hasta llegar al nivel del nirvana, ¿no? Así es, como dicen los hindúes. Pero en nuestro mundo occidental, entre comillas, también hay diversos niveles, entonces algunos van al purgatorio, unos se quedaron en el nismo, que no estoy seguro si se volvió a existir el nismo o no, y otros se van al purgatorio, y para el purgatorio, en el culto que tenemos para los muertos, va a haber una misa de cuervo presente, con la extrema unción, donde se cubren todas las avenidas del alma, digamos, los pies, las manos, los ojos, y se hace la relación en el memento. Pero también hay una misa normal, una misa después de un año, después de cinco años, una misa gregoriana que es ya mucho más personal, cantada. O sea, hay variantes, hay variantes de acuerdo a la ciudad y al lugar, ¿no? Si nos vamos a ir a un corte, en este momento a un reportaje, mejor dicho, donde vamos a conocer un poquito más sobre el cementerio, los cementerios de Ecuador, y especialmente el cementerio de Guayaquil, que es una joya, una obra de arte. Nos vamos a ese reportaje. Adelante. La conmemoración del Día de los Difuntos muestra la diversidad cultural del país de los cuatro mundos. El 2 de noviembre, el Ecuador en cada una de las regiones recuerda a sus difuntos con una amalgama de tradiciones ancestrales y ritos que son parte de la cultura del país, para honrar con diversas actividades la memoria de sus seres queridos, quienes partieron del mundo terrenal. El cementerio municipal espera miles de fieles y turistas que llegan al Campo Santo, en donde podemos encontrar a grandes íconos, como lo fue José Joaquín de Olmedo, Francisco Roca, entre otros personajes. En esta fecha reúne a miles de familiares que limpian los sepulcros de sus difuntos y los decoran con arreglos florales. Bueno, estuvimos viendo este hermoso reportaje que nos preparó nuestro productor y le vamos a preguntar a Víctor Hugo algo que se nos haya escapado ver en este reportaje, lo hermoso que es nuestro cementerio de Guayaquil. Cuéntanos un poco sobre la belleza que hay en este cementerio. El cementerio es turístico, el cementerio es artístico y el cementerio es histórico y es hasta genealógico. Hay partes donde está toda la familia enterrada, pero 200 personas en la familia, pero en la parte urbanística es una especie de ciudad que tiene sus calles. Y en las calles nosotros podemos ver monumentos firmados, algunos traídos de Italia por grandes escultores de allá y otros escultores de acá como Enrico Pachani, que no era de aquí, trajeron, pero que hay verdaderas obras de arte en lo que ahora se llama el cementerio patrimonial. Antes le decíamos cementerio general. Es un lujo. Yo he llevado personas así que son muy importantes para llevarlos a conocer. No contra todo el guía, yo mismo, yo recuerdo el cónsul americano anterior, fuimos a ver a los americanos que están enterrados aquí y le dije, por lo menos tengo un cónsul. ¿No puede ser? Sí, sí puede ser. Fuimos directamente del general José de Villamil, que fue cónsul americano. Pocos no saben eso, pero está... Qué buena información y qué bueno conocer que nuestro cementerio es como una pequeña ciudad con sus avenidas, sus callecitas y sus grandes monumentos también de lujo, como dice Víctor Hugo, porque fueron esculpidos estos monumentos por grandes artistas italianos, europeos, que le dan realce ahora a este cementerio. Y así como dice también Víctor Hugo, hay familias enteras donde uno puede conocer todo ese árbol genealógico y que están juntos enterrados en este lugar. Pero bueno, ahora vamos a irnos a un corte y vamos a hablar de este tema tan importante que es las tradiciones ya en casa acá en las familias modernas, como nosotros los guayaquileños, los quiteños, tenemos esas creencias de unirnos, de rezar, de comer algo. Vamos a hablar de eso más en el siguiente bloque. Así que nos vamos, ya regresamos. Estamos en el último bloque de nuestro programa Karina en Casa y estamos hablando de este tema tan importante que es el Día de los Difuntos. Para Ecuador y para diferentes países de América y del planeta entero, recordar a sus muertos es un tema muy importante. En este bloque vamos a hablar de algo que me parece interesante. ¿Cuál es el protocolo, la etiqueta o las normas de comportamiento que una persona tiene que tener dentro de un sepelio y también cuando se recuerda el aniversario del difunto? Y para eso tenemos a Víctor Hugo. ¿Cuál es el protocolo, cuál es la etiqueta del truco cuando uno va a un sepelio o en la casa qué es lo que se debe hacer? Quiero decir algo antes, muchas personas que uno espera que no hubiera sucedido así, no se habían casado en Guayaquil, pero están por morir y se casan artículo mortis. ¿En Guayaquil? Así es, Guayaquil, con apellidos muy conocidos. ¿Ya cuando estaban muertos se casan? No, 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 están previos, ya saben que se va a morir. Ok. Ya estaba el día de... Y él llama al sacerdote, llama al resto civil y se casa. Esto se hace en Guayaquil hace cuánto tiempo? Ahora ya no es muy común, pero uno ve los libros de las partidas de defunción y se encuentra con algunos casos. ¿Y por qué lo hacían? Porque querían dejar una herencia para la persona. Porque personas que no tienen hijos pues no heredan, tienen que heredar a los padres, si es que viven los padres. Y entonces hacen esto, pero hay todo un ceremonial que el manual de urbanidad y buenas costumbres de Carreño lo tenía. Y eso es un manual que se leía en Guayaquil desde principios de 1900. Y a mí me tocó sufrirlo el manual porque había unas cosas que ya estaban fuera de moda para nosotros, pero mi papá no dejaba que nos riéramos. Entonces había que sentarse. Y claro, hay que preparar al muerto. Al muerto hay que poner la ropa perfecta. No se le ponen zapatos aquí. Se da cuenta. Le ponen medio, le ponen zapatos. Algunos le ponen un rosario en las manos cruzadas. Y tienen un velo, la mantilla tiene las señoras, las damas. O sea, al muerto primero, al muerto lo ponen... Hay que prepararlo. Lo preparan, algunos lo visten, otros le ponen adornos, otros le ponen un rosario entre las manos. Dependiendo de la comunidad hay diferentes costumbres. ¿Pero qué pasa con las personas que asisten al sepelio? No, no. Hay una cosita más. Se ponían también el reloj, los anillos y todo eso, pero profanaban las tumbas para cambiar la costumbre sobre la marcha. Y de paso, pues antes de que se en las ciudades grandes es así. Con la cabeza hacia adelante. Entonces luego uno va a lanzar las velaciones y sale así. Ahora, que es interesante que el señor Carreño decía que los espejos tienen que cubrirse con un... Una tela negra. Se les pone un negro. Las ventanas también. Las mujeres tienen que estar en negro y con el velo acá adelante. Los hombres totalmente de negro. Y esto, en la casa no hay fiesta. No hay fin de año, no hay navidad. Todo es un recogimiento terrible. O sea, casi edad media. Sin embargo... ¿Y durante cuánto tiempo había que ser así? Cinco años. Cinco años sin fiesta de navidad, sin fiesta de cumpleaños, sin nada. No, recordando el muerto y el luto completo. Después de eso, se iba bajando el luto. Las mujeres ya usaban una ropa ya un poquito combinada, blanco con negro. Los hombres ya menos, ya puede ser de linos. Terno de lino es algo que se usó mucho en Guayaquil. Ahora se ve muy poco. Se pone de lino y una faja. Una faja. Una faja en el brazo. Dos, tres años más y después un botón. Otra de las cosas interesantes... O sea, iba quitándose poco a poco y poniéndose señales, símbolos, símbolos. Señales, exactamente. En el cuerpo diciendo, esa persona o esa familia está en duelo. Ahora, hay otra cosa más. Uno va al velorio, o sea, en la casa, que ahora ya es poco común, o sea, en los lugares de las funerarias y tienen que firmar. Y firmar con letra completa, porque los que se quedaron de la familia, ellos van a leer quiénes son los que vinieron. Muy bien. Aparte de eso, se ponía el aviso en el diario, después el agradecimiento de quiénes fueron. Y en los diarios o periódicos más antiguos, se ponía qué pasó en el cementerio y quién llevaba las fajas. Un atabú tiene tres fajas largas, que en estos momentos son decorativas, pero originalmente eran fajas con las cuales se hace descender la caja al fondo de la tierra. Entonces, pero ahora fulano, y es peleado, porque salen de la casa del velorio o de la sala de velación y llevan una faja. Ponen el pie en el cementerio y se cambian a otros. Y que eso es un privilegio, ¿no? Muy bien. Todo eso que nos está diciendo Víctor Hugo me encanta porque son cosas que uno a veces se va olvidando. Los padres ya no lo cuentan y se ha perdido esa tradición. Ahora vemos que alguien muere, ya no es necesario poner las casas en nuto, las ventanas, cerrarlas, ni poner cortinas negras, ni estar con ese fajín, ni con el botón. Y también vemos que ya el año la familia deja de usar el luto o los hijos no usan nuto. Solamente a veces es la esposa, la viuda la que queda con ese luto durante un año o el tiempo que ella elige usarlo. Pero bueno, son creencias que van cambiando a medida también que se van olvidando la familia de contar o de aplicar o de poner en marcha estas tradiciones. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la comida, Víctor Hugo. Aquí en Guayaquil, por ejemplo, y en la sierra también tenemos esta rica colada morada. Y es lo que yo conozco. Pero no sé si mi público o tú conoce que haya alguna otra tradición, algún otro alimento que haya que comer específicamente en esos días de disfruto. Y por ejemplo, la imagen es la colada morada, es riquísima. Es muy rica y a veces no se encuentra sino para esa época los alimentos. Algunos le ponen piña, le ponen otras cosas que es un manjar o una bebida preciosa. Y las guaguas, las guaguas de pan que son más bien de las sierras, sin embargo, ya las están vendiendo hace un mes en los lugares comerciales. Se hacían en la casa para repartir a las personas que asistían. Y había una gran variedad. Son muy lindas también, son muy folclóricas y a su vez son comestibles. Claro, son deliciosas. Bueno, para continuar sobre ese tema, Víctor Hugo, vamos a ver un reportaje que nos preparó producción sobre la colada morada, las guaguas, para que el público se deleite viendo cómo se prepara. Adelante producción, nos vamos a ese reportaje. En Ecuador, los ritos católicos se juntan con las tradiciones heredadas de las culturas prehispánicas para honrar a los seres queridos que partieron. Los rituales más conocidos alrededor de esta fecha son compartir comida, como la colada morada y las guaguas de pan, y visitar las tumbas donde descansan los muertos. La colada morada y las guaguas de pan tienen un simbolismo en el Día de los Difuntos. La colada morada su significado principal es que es la sangre de los que eran nuestros difuntos y la guagua pues que representa el cuerpo, el alma de nuestros difuntos en ese tiempo. Se reunían familias para preparar la colada morada en grandes vasijas de barro y pues se iban a las tumbas de sus antepasados a reunirse, a orar durante el día por el alma de esta persona que partió de este mundo y compartir pues, decir, ahí almorzaban o comían junto a la tumba. Pero la bebida en sí era la colada morada con la guagua de pan en este caso. Nuestros ancestrales coloniales hacían la guagua de pan en forma de tortilla. En la actualidad ha evolucionado mucho aquello. Ahora se basa en una forma de un pan. En nosotros, para darle un mejor sabor al producto, utilizamos varios ingredientes como la leche en polvo para que este pueda tener un mejor volumen, una mejor textura y obviamente sea muy suave a la palatabilidad. Bueno, acabamos de ver ese lindo reportaje. Nuestro país, Ecuador, realmente tiene una riqueza cultural maravillosa y más aún, si la conocemos, nos hace sentir parte de un país tan lleno de tradiciones. Pero, Hugo, se nos terminó el tiempo. ¿Qué recomendación te gustaría darle en este momento al público como una despedida? Sin tener que decir que voy a hacer un culto a los muertos, sin tener que decirlo, ¿no? La importancia de nuestros muertos nos da varar a nosotros. Porque yo soy lo que fueron mis padres, mis abuelos, mis abuelos, mis tatarabuelos y son los forjadores de la patria. No todos los forjadores fueron héroes el 9 de octubre que salieron en la foto, ¿no? Pero sí somos. Y nosotros sabemos que descendemos de aquellos que murieron en las pestes, en los asaltos y en los incendios y somos fuertes porque ellos dieron la vida por nosotros. Eso es importantísimo. Eso me encantó. Somos descendientes de todos aquellos que dieron la vida por la patria, que sobrevivieron a los incendios de Guayaquil, a los incendios que hubo en diferentes lugares, que sobrevivieron a las guerras, a la matanza que hubo en Guayaquil, que lo cuenta José de la Cuadra. Y bueno, en cada ciudad de nuestro país, cada una de estas personas tan valiosas que han dejado su herencia cultural, sus buenas tradiciones, realmente tenemos que saberlos recordar, honrar y recordar. Por el hecho que estén muertos no significa que dejaron de existir. Y qué bueno poder saber que nuestras familias tienen una buena cultura, tienen unos buenos ancestros y que ahora hemos prosperado y continuado hacia adelante porque tenemos ese ímpetu que ellos también nos legaron. Víctor Hugo, yo te quiero agradecer. Ha sido una linda entrevista, muy interesante. Y me ha encantado conversar contigo. Para mí también ha sido un privilegio compartir y haber sido invitado aquí. Con mucho gusto, Víctor Hugo. Esperamos tenerte en otro programa porque él es realmente una biblioteca andante. Y con ustedes, muchísimas gracias, queridas familias y ecuatorianos. No se olviden de que estos días que vamos a recordar a nuestros difuntos sean unos días especiales de unión familiar y que respetemos la memoria de nuestros difuntos. Hay que aprender a respetar esa memoria y enseñarles a nuestros niños pequeños que respeten también la memoria de sus antepasados. Con esto me despido. Soy Karina de Cucalón. Soy terapeuta familiar y recordemos que todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Hasta mañana.